Dime cuándo. Ah, más cerca, sí. Buenas tardes, amigos. Tenemos acá los amplificadores de Dan D'Agostino. Estos son uno de los que nosotros preferimos de amplificación de estado sólido. Estamos ahora con una etapa preamplificadora de Nagra de Suiza. Este es simplemente espectacular. Espectacular. El mejor preamplificador que ya escuchamos en toda nuestra vida. Es algo simplemente indescriptible. Nagra es suizo, es una calidad... Esta pesa en específico está como todas las mejores cosas que Nagra ha hecho en todos sus años. ¿Qué modelo es? Este se llama HD preamp. HD preamp. Sí, tiene dos líneas distintas. La línea clásica, más sencilla, y la línea HD que está la superior, que está acá. ¿Lo de abajo es el Power Supply? Sí, este es un Power Supply. Ajá, el Power Supply. Que tiene lo que se llama supercapacitores. Ok. Son capacitores enormes, que están llenos de capacitores. Este que va a poner una energía en la sala que es indescriptible. Y silencioso. Es completamente silencioso porque el capacitor isola el sistema de la electricidad de la calle. Ok. Otro que también es un preferido de la casa es el DAC, que está en la plataforma del medio. El DAC, ajá. Que es de MSB. MSB. Este es el modelo Select. El modelo Select. Es el topo de línea. Ajá. Y que tiene también un Power Supply. Abajo. Abajo, sí. Y como puede ver, la música que sonamos es todo 16.44. Así es. Este no es Hi-Res o no es muy sencillo CD. Sí, CD, ajá. Sí. Calidad en disco compacto. Sí. Pero se escucha espectacular. Sí, porque el sistema es. El sistema es espectacular. Sí. El otro que preferimos mucho es los servidores, no sé cómo se dice, los music servers de la marca se llama Inuos. Ok. Este hoy es uno de los productos más populares que tenemos acá porque toda la gente desea un servidor para poner sus CDs. ¿Ese que está aquí? Este es el abajo de todo. Ajá. Este es el modelo Statement, que es el mejor que producen. Ok. La Inuos. Tienen productos muy pequeños, muy sencillos, hasta este que es el topo de línea que se llama Statement. El Statement, ok. Sí. ¿Es únicamente servidor o es streamer también? No, solo servidor. Solo servidor. No tiene un DAC. No solo. Necesita tener un DAC con entrada USB. Perfecto. ¿Qué más tenemos aquí? Que ahora sonando, tocando, no sonando, sonando italiano. Igual, igual, igual. Sonando, tocando. Sonando también. Sí, sonando. Es que tenemos también un tocadiscos. Un tocadiscos. De Bergman, de la marca. Ok. Este es el modelo Galder. Este es el nuevo de hace como dos años. Ok. Es el topo de línea de Bergman. Aquí tiene la marca. Es muy distinto porque está todo sobre una plataforma de ar. Que el plato. El plato. No gira, se no tiene ar. Mira, este no mueve. Ok. Está. Fijo. Fijo. Porque no tiene, el ar no está ligado. No está funcionando. El. ¿El brazo? El brazo, lo mismo. Este camina sobre una camada de ar. Oh, de aire. 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 Cartridge. Sí. Al fondo captor que le llamamos. Fono captor, sí. Sí. Entonces, es una excelente tecnología. Pero, además, aquí veo que tienes otro amplificador de la serie Audio Research. Son monoblocks. Sí, tenemos opciones para la gente que quiere algo distinto. Tenemos Audio Research. Ok. Estos son los mejores monoblocks que hacen hoy. Que tienen un precio razoable. Que este es el 160M. Ok. Que la versión estéreo salió hasta como seis meses. Ok. Está en todas las revistas. Este es unánime la gente que este mejor producto que Audio Research de todo el tiempo. Que ha sacado. Sí, es maravilloso este. Sí, es. Tiene, tiene bulbos, ¿verdad? Sí, utiliza bulbos en un modelo nuevo que se llama KT-150. O KT-150. Sí, no es KT-88 o S&P-1000. Son más grandes, más potentes. Más potentes. Y son buenos para, con cuatro de ellos, son buenos para 140, 150 watts. Uf. Es bastante. Bastante, 140, 150 watts. Usa cuatro. Para válvulas. Usa cuatro cada. Cuatro por cada lado. Cuatro por aplicador. Cuatro KT-150, que son unos bulbos enormes. Sí. Y que con el estéreo, la versión estéreo, necesita de ocho. Entonces, es un poquito más profundo, más profundo, más grande el gabinete. Tiene ocho en el estéreo. Este es un monoblock. Este son monoblocks. Y estos son también monoblocks. Este son monoblocks de MSB, que es la empresa que hace nuestro digital. Ahora tienen un modelo nuevo de amplificación. Porque cuando se hace el mejor digital del mundo, la gente de MSB dice que no están escuchando todo que el DAC puede hacer. Entonces, diseñaron este monoblock. Ok. Que no necesita etapa de preamplificación. No. Se puede conectar directamente la amplificación al DAC. Ok. Para obtener mejor resultado. Sí, se puede usar un pre, si ya tiene un preamplificación. Claro. Puede utilizarlo. Hay una por atrás. ¿La entrada? Sí. No, y tiene una chave que puede conmutar y escoger lo que prefiere. Oh, perfecto. Más, el diseño, todo es para que conecte directamente a un DAC. A un DAC de la misma marca MSB. Sí, tiene una sinergia fantástica. Claro que sí. Sí. Y, eh... Sí, ahora con... La Sonia. Sí, sí. Esta es una de las, también una de las preferidas de nosotros. La caja, la bocina. La bocina. Como se dice. O parlante. O parlante de YG que se llama Sonia. Este modelo 2.2 porque tiene dos modos. Sí. Así es. Existe también el modelo 2.3 que tiene un modo a más. Para los bajos. Para los bajos, sí. Ok. Que se puede poner abajo de este haciendo que tiene una altura. Sea más alta. Sea más alta. Más alta. O se puede poner al lado, tal como un subwoofer. Como un subwoofer. Sí, se puede decidir lo que desea hacer dependiendo de su sala. Se puede poner el tercero módulo al lado o abajo. Me comentaban que tiene un nuevo crossover. No, esta es la versión 2. O es la. Sí, esta nueva que ha sacado a poco tiempo. Sí, está, que está también en todas las revistas. Acá están diciendo que acá es la bocina más próxima de la perfección. Así es. Lo acabamos de escuchar. Sí. Ahora, yo me acuerdo cuando vine a la introducción de la Sasha. Sí. Sí, tenemos también así como opción. Porque por más que sea buena, tenemos otro así como amplificación. Tenemos opciones. Opciones. Y una otra opción que nos gusta mucho son las Wilson Audio que creo que la gente toda ya conozca. Claro. Este es el modelo Sasha DAW que es el último que han sacado. Creo que año pasado. ¿Esta la diseñó David Wilson antes de morirse? No, este es diseñado por su hijo. Por su hijo. Este, el nombre de DAW es justo porque es un homenaje a su papá. A su papá. David A. Wilson. Ok, ok. Porque sería llamada como Sasha 3 o algo así. Correcto. Pero con el infelicimiento de su papá. Ajá. Y quisieron hacer un homenaje. Un homenaje. Sí. Este está sensacional. La escuché. Esta es una de las mejores. Junto con las Alexia 2. Son una de las mejores peces que Wilson ha hecho. Ha hecho. Sí. Acabamento. Están cada día mejor. Los drivers más refinados. Con más detallamiento. Más sin perder el calor. La calidez. La calidez. Es la, 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 que toda la gente. Es la potencia del, del, del grave. Ajá. Que es muy, muy distinto en las Wilson. El cableado que tienes, ¿qué usas para los cables? Sí. Acá en este, en este, en nuestro sistema de referencia utilizamos todo Kubala Sosna. Kubala. Me acuerdo que. Sí. Esta es la preferencia de nosotros. El, Kubala está en New Jersey. Sí. Kubala está hecho acá en Estados Unidos, en New Jersey. Que es un, en un fabricante que es muy honesto en lo que hace. Sí. Porque no, no saca producto todo año. Seguido. Tarda dos años seguido. Seguido. Tarda años para. Solo para ser, oh, tenemos algo nuevo. Y si, eh, tiene que comprar el nuevo. Hace solo cuando es un, un algo distinto, veramente distinto. Y mejor que lo han tenido. Y mejor, ¿no? O quizás distinto. Claro. Sí, porque lo que ha hecho es que tenía las líneas anteriores, ¿sí? Emotion. Sí. Emotion. Emotion. Y con los productos nuevos, no necesita que sean mejores, más que son distintos. Tiene opción, hoy, de comprar el cabo original. Ok. Emotion, Emotion, que son buenos productos. No es porque tiene algo nuevo que el más antiguo no sea bueno. Son muy buenos. Es que pueden comprarlo o pueden comprar el nuevo que tiene un sonido un poco distinto. Claro. Este es el punto de que creo que es distinto de los otros fabricantes de cabo que siempre es mejor, mejor, mejor. Sí, sí, sí. Es que no es que mejore, lo que es distinto, lo que buscas. Otra opción. Lo que buscas para tu sistema. Así es. La sinergia en el audio es algo muy importante, ¿verdad? Sí, sí. Si no hay sinergia, ¿qué puede ser? Sí. Los equipos se están peleando. Sí, correcto. Tienen que cantar todos juntos. Yo siempre cuando explico en los videos de YouTube, menciono de que como también soy terapista, soy psicólogo para parejas de matrimonio, he visto buenas personas con una mala relación. Sí. Sí, eso quiere decir que dos buenas personas no necesariamente hacen una buena relación. ¿Verdad? Lo mismo en el audio. Dos buenos artículos no siempre hacen un buen sonido. ¿Verdad? La sinergia es importante. Sí, esto es porque cuando ponemos algo acá para escuchar en esta sala, tiene que existir esta sinergia. Así es. Porque si no, si no, puede ser un buen producto. Acá recibimos casi toda semana un producto nuevo para detectar y evaluar y que obviamente no todo se queda acá. Ok. Porque no hay sinergia con lo restante que lo tenemos acá. Correcto. O quizás no suena tan bien con las YG o no suena tan bien con las Wilson, que sea. Ok. Tiene que ser perfecto. Si no está perfecto, no se queda acá. Sí, y es muy importante eso porque las veces que yo he venido aquí a Alma Music, todo lo que se escucha no importa las variaciones que le pongas, se escucha muy bien. Entonces, hay una selección, me dices, previa. Sí, hay una selección. Y no solo no existe un sistema, una selección. Existen varios y que esté de acuerdo con la preferencia de la gente, la persona que esté acá, que guiamos para más acá o más allá, se necesita un poco de un soundstage un poco más grande. Sí. Sí, ponemos un preamp de tú, de válvulas. De válvulas, ajá. Sí, porque lo que hace es que la cosa es que tenemos los componentes que sabemos que son buenos, separados y juntos. Ok. Y hacemos la combinación de acuerdo con la persona. Muy bien. Lo que necesita para, de acuerdo con el tamaño de su sala, de su sala también. Sí, porque tiene una sala grande, necesita un tipo de equipamiento. Tiene una sala chiquita, otro equipamiento. ¿Por qué no vamos a la parte de la sala grande para que me enseñes también algunas cosas muy interesantes para un sistema un poco más pequeño? Por ejemplo, por cierto, yo me enamoré de estas, posiblemente las compré porque están muy bonitas. Ah, sí, están. Me encantaron. Sí. A ver si después hablamos, después de la entrevista, hablamos de estas docinas. Esta es una oportunidad. Están casi donde 15 mil originalmente. Están hermosas. Están por 2 mil. Así que... Si no quiere uno de nuestros amigos va a querer. No, 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 ya no digas ni cuánto cuesta. ¿Por qué no? Estas también son Wilson, ¿verdad? Sí, estas son las más pequeñas bocinas de solo, ¿cómo se dice? De floor standing. De Wilson. De Torres. De Torres, sí. Sí, de Torres. Que se llama Sabrina. Sabrina. Sí. Este fue uno de los primeros diseños del hijo de David. De David, ok. Sí, de Daryl Wilson. En comparación con las Papi, ¿cuál es la diferencia entre la Sabrina y las Papi Watts? Las Papi tiene más frecuencias bajas. Más baja, ok. Porque tienen un gabinete separado. Ok. Sí, están... No solo la baja, pero también el medio y todo. Por la separación, está un poco más definida, un poco más resolución, un poco de todo más. Ok. Porque este es para hacer algo sencillo, ¿sí? Sí. Que una pesa que no es muy profunda, se puede ver, distinto de las otras Wilson, no tiene profundidad. Ok. Que este hace muy sencillo ponerla en cualquier... Correcto, correcto. Pueden ponerla en una sala pequeña, sin problema. Tiene muy buenos graves. Sí, es la opción que mencionaba, o sea, no todos tienen el mismo espacio. Exacto. Si tiene un poco de espacio, gusta escuchar alto o escuchar rock o escuchar cosas con mucha energía. Estos son los parlantes para tú. La Sabrina. Sí. ¿Qué tenemos aquí? Este es un condicionador. Ok. ¿Cómo se llama? Condicionador de energía. ¿Sí, qué son? ¿De energía? De la marca se llama Isotec. Ah, Isotec. Este es una marca de la Inglaterra. ¿Y este es un Luxman? Este es un Luxman, sí. Ok. Este es el integrado, topo de línea de Luxman. ¿De cuánto estamos hablando en el precio de este Luxman? 9,000. 9,000. Está excelente. Sí, tiene una etapa de fondo embutida. Ok. Muy buena, MCMM, con todo. Está hermoso este. Está muy lindo, mira el acabamiento acá, este aquí, es muy, la misma cosa que hacen el amplificador stereo, topo de línea, solo los equipos de Luxman topo de línea tienen un acabamiento de esta manera. Muy especial. Sí. También para los amigos que están aquí en Tijuana, en San Diego, en Mexicali, en Ensenada, para que conozcan la tienda Alma Music en Audio, que está aquí en Claremont. Le vamos a dar la dirección en el video, vamos a colocar la dirección, pero también si quieren venir a buscar algún disco de vinilo, también tienen ustedes. Tenemos una gran selección, cosas muy distintas, no solo las cosas usuales de audiófilos, Tenemos jazz, tenemos rock, tenemos música brasileña, tenemos muchos clásicos. Bossa Nova. Bossa Nova, tenemos algo. Ok. Si tenemos todo un poco, con nuevos y usados, una buena selección. Ok. Una cosa que tenemos ahora, que muy reciente recibimos una colección, un sistema completo de usados, de equipos. Usados. Con poco uso. Ok. Maquistán, riquísimo. Tenemos aquí un Fono Pass Labs, este VPI, este tocadiscos. Ah. Es una edición limitada, especial, se llama Aries 3D. Ok. Con un brazo, con impresora 3D, 12 pulgadas, está buenísimo. Está hermoso. Por ser usado, está en un buen precio. Este conjunto, con todo, era 15 mil, ahora estamos haciendo por 6. Oh, wow. ¿Junto con el Fono Pre-Am? No, 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 el Fono es un poco más. Ok, ok. Entonces, está hermoso, está hermoso, este. Sí, tenemos un rega de entrada, un P1. Ok, ok. Tenemos un poco de todo, tenemos otro Fono, LAM. Tenemos muchas cosas, tenemos bocina Vivid, de aquella grande, tenemos usadas acá por poco precio. Este es otro pequeño sistema. Vi, este pequeño, ¿es un integrado Luxman? ¿Esto de aquí? ¿Este acá? No, no, este es Luxman, sí. Este es el pequeño integrado a válvulas de Luxman. ¿Cuánto cuesta este? Que cuesta 2,800. ¿Y cuántos watts te da por canal? Da 10 watts. 10 watts por canal. Solo 10 watts. Pero, para una bocina eficiente, es más que suficiente. Exacto. Tenemos esta que son de single drivers. Single driver. O sea, un driver, solo un driver, que hace toda la gama de frecuencias, agudo, grave. ¿Qué marca es esta? Esta es una marca que, no sé, exclusividad, se llama Audio Alto. Audio Alto. He hecho en Europa, en Slovenia. En Slovenia. Sí, hay un gabinete muy tratado y todo. Y que está perfecto con el Luxman. Si tiene una salita pequeña, que escuchas cosas así, no vas a escuchar una gran orquesta. Esta es una cosa así con 10 watts. Una cosa pequeña es que está riquísima. ¿Algún vocal suave, rico? Vocales, violino, piano. Mismo grupo pequeño de rojo. Así es. Ya está muy bueno. ¿Y este es? Este es el amplificador del Luxman. ¿Del Luxman? Como dice, mira, el T igual al integrado. Es en estéreo, ¿verdad? Este es la versión estéreo, sí. Es bien grande. ¿Esto cuántos watts tiene? Este hace 250, creo. ¿Por canal? Por canal. ¿En cuatro? Sí. Este está perfecto con YG. Si no quiere poner mucha plata para tener un buen amplificador, después de comprar un YG. Claro. Este es 15 mil. Oh, exactamente. Perfecto. Sí, así, para las cosas de audio, sí, 15 mil no es. Correcto. Sí, está un buen gusto-beneficio. Para los 70, ¿cómo la Sonia cuánto cuesta? Como 70 y tanto. Ahora, ahora más como 80. 80. Sí. Las cosas nunca, nunca van para abajo. No, 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 nunca, nunca, nunca. Sí. Pero también la calidad siempre va mejorando. Sí, está siempre subiendo, sí. Siempre va mejorando. Es muy interesante lo que aquí está. También me mencionaban que allí hay una sección que colecciona Reels. Tom? Sí, pero no está hoy. Sí, sí. No está hoy. Sí, sí. Colecciona Reels to Reels. Y aquí también tienen un material que las personas vienen... Sí, de consignación. De consignación para comprar quizá otra cosa. Si no tienen más espacio en casa, no utilizan más un equipo, quiere... Porque si podemos hacer un cambio, podemos darte una cantidad X de dinero. Pero mejor justo es hacer como consignación, ponemos el precio justo, la gente compra y puede tornar la plata de la venta en otro producto o le sacamos un cheque. Correcto, muy bien. Por si usted aquí tiene algún producto que quisiera traer a consignación también, está aquí. Este amplificador gigante que está aquí... Este es un Krell. Es un Krell. Sí, 750. ¿700 es en estéreo? Este es estéreo, sí. Estéreo. Y tenemos arriba el multicanal. ¿El multicanal? Entonces, si quiere un sistema completo Krell, de Home Theater, tiene acá. Puede sacar este para las frontales, este para el surround. Ok. Este está un buen precio que... Este no, minto, este es el 600, no sé, 750. 4,000 este... ¿Y el claset que está arriba? Este 1,500. El claset está por 1,500. Está muy buen precio también el claset. Sí. Muy bien. Pues, ya no tomo videos de esta porque creo que... Miren, estas bocinas que están aquí, están hermosas, son unas Avalon, creo que es la Eclipse. Esta es Avalon Eclipse, sí. Muy hermosas, y como les dije, estábamos pensando ver si nos la llevamos. Este es un amplificador que es... Spectro. Es un Spectro. Sí, este es de la gente que hace las grabaciones de Reference Recordings. Ah, ok. Es la misma persona que hace el diseño de este son la que hace... Para Keith Johnson. Exacto, este Keith Johnson. Keith Johnson, sí. Este es el Spectro, la amplificación estéreo de referencia, 20,000 nuevo, acá 11. Perfecto, está hermoso. Bueno, pues, amigos, para los que, repito, no conocen la tienda, aquí tenemos Alma Music en Audio, aquí en San Diego, vamos a colocar la dirección, el teléfono para que vengan, para que los visiten, un trato muy amable de parte de Alex, de Fabio, de todo el equipo de Alma Music en Audio. Muchas gracias, amigos. Gracias, hermano. Vamos a escuchar a Nina. Gracias, hermano. 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 Oh, my bridges burn by my flaming heart And you have only moved you You couldn't hurt now, could you? Never let me go 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 Música 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 Muchas gracias a Alex por esta excelente, excelente interpretación que nos presentó. Me encantó el Silvus, el Perfect Silvus, que es uno de los factores cuando escoges un buen DAC. No madrigas, no nada. Exactamente. Mismo para mí, este nuevo, este preample es nuevo para mí, para nosotros. Estoy acá, escuchando al lado, no estoy al centro ni nada. Estaba maravilloso. ¿Qué es esto? Nagra. ¿Tienen poco trayendo Nagra o ya tenían tiempo? No, este nuevo para nosotros tenemos como dos meses. Este equipo tenemos un mes. Ok. Hasta desde el inicio del año. Me comentaban que creo que todavía no tiene el full break-in todavía en las bocinas. Sí, estas tienen menos de 200 horas. Ok. Es que necesitan al menos 200, 300 horas para abrir completamente. Y que está, es tan buena como se puede escuchar. Pero se va a escuchar mejor todavía. Se quedan mejores, se quedan mejores, con un poco más de horas. Ok. Espero que tengan gustado y que nos vengan a visitar acá. Claro que sí. So, amigos que nos están viendo en el canal de YouTube, pues una vez más agradecemos a Alex por su amabilidad. Y los invitamos para que si están cerca de San Diego, por favor vengan y visiten Alma Music en audio. Saludos. Saludos.